Buenas a todos, ya estamos en Oneon Rob Rewind, justamente el mes en el que empecé a hacer estos vídeos, para mí el futuro hobby, pero no se preocupen que aún nos quedan unos meses más por rebobinar, aunque sea poquito. Vamos al lío. Masters of Light. Este es uno de los juegos más frescos y refrescantes que podemos encontrar actualmente en realidad virtual, al igual que en su momento algunos juegos planos como Ring Fit Adventure supusieron una innovación debido a que a través de una historia y de una dinámica jugable propia de videojuegos hacían a los usuarios moverse. Ahora es Masters of Light el que sorprende con una propuesta similar para VR y es probable que esta fórmula sea imitada en el futuro por otros estudios. Nos encontramos también frente a uno de los mejores seguimientos de mano que hemos visto hasta la actualidad en realidad virtual y la precisión con la que podemos controlar cada elemento del juego son dignos de admiración. Un juego muy recomendado para los amantes del juego de acción que quieran sudar durante sus partidas. Como puntos positivos destacamos el seguimiento de mano que es muy preciso, su rejugabilidad para superar puntuaciones, su apartado visual y sonoro. Y como puntos menos positivos, algo corto en su duración y la historia podría haber tenido un papel más importante. Killer Frequency. Este juego tiene una trama que engancha, una ambientación de slasher muy bien conseguida y un acabado gráfico muy bien rematado, aunque se agradecería muchísimo a peso jugable real. Con todo, no podemos negar que resolver el caso del hombre del silpido ofrece una experiencia con personalidad y muy rejugable a poco que te enganche. Como puntos positivos destacamos, su estupenda ambientación sonora y artística, una trama y personas a que enganchan, si encajan en su propuesta es muy rejugable. Y como puntos menos positivos, la mayoría del tiempo son solo cajas de texto y opciones. Falta chicha jugable. En VR las cosas se tendrían que plantear de forma diferente. ¿Qué? I need the sheriff right away. The creep's looking through the parking lot trying to find me. How do we start this baby? Unscrew the steering column. Virginia, what's the name of the friend? I can't think, I can't. I can't. Where should we send the killer? Call the kitchen. The extension is 02. For a stash! I told you to... Silent Slayer. Vault of the Vampire. Tensión, diversión, frustración, satisfacción y algunos sustos en lo que se hace este juego en un envoltorio casi inmejorable. Estamos ante una propuesta fresca, un videojuego que hace de su moderada sencilla y jugable una virtud, una aventura de rompecabezas de habilidad que no tendría sentido sin la inmersión e interacción que permite la realidad virtual. Como puntos positivos destacamos la excelente ambientación sonora, el buen diseño artístico en lo visual y que es terroríficamente divertido. Y como puntos menos positivos, está todo en inglés, no es muy largo, aunque tampoco es corto y los sustos provocan más frustración que miedo. ¿Por qué es su muerte aquí? ¿Por qué es su muerte aquí? End for the center of the chest, and do not be gentle. Retropolis 2 Never Say Goodbye. Estamos ante algo más que una película animada interactiva, un verdadero juego de rompecabezas basado en la mecánica de point and click de los que nos reconcilien con el género. Si el primero fue una agradable y cortita experiencia, este supone una graduación con honores. Lo peor que se puede decir de esta aventura detectivesca es que, aunque el misterio se resuelva y hasta con sorpresa, la historia queda abierta a una tercera parte. Bueno, pensándolo bien, eso no es un defecto porque garantiza que tendremos un Retropolis 3 y eso hay que celebrarlo. Como puntos positivos destacamos una narrativa más profunda, rompecabezas no siempre obvios, humor, drama y misterio en su justa medida. Y como punto menos positivo, las voces en inglés, aunque tienen subtítulos en español, las limitaciones de Quill y el final abierto para una tercera parte. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te has de hacer con ella? ¿Por qué no te vuelve a la station? ¿Qué te haces, mi mamá? ¡Scary! ¡Suscríbete al canal! It's all very confusing. Give me the money. ¡Johnny! Brave and Sorcery. Estamos a todo tan ambiciosos en manos de un estudio tan pequeño que es un milagro lo que han conseguido. Aquí hay talento, una buena comprensión de las posibilidades de la realidad virtual y quizá un exceso de ambición, por un lado, y un remate final en modo historia algo precipitado. Podía haber dado mucho más, es decir. Se le pueden dejar muchos defectos, sí, pero son tantas sus virtudes y posibilidades, campañas, modos sandbox, los mods de la comunidad, que nadie puede discutir su calidad global. Brave and Sorcery es en su conjunto un imprescindible de la realidad virtual y, sobre todo, un constante chute de diversión pura y sin complejos. Como puntos positivos destacamos la variedad de armas y hechizos, los escenarios gráficamente vistosos, que está todo en español, los mods creados por la comunidad y que son horas y horas de juego. Y como puntos menos positivos, enemigo humano que parece muñeco, le vendría bien un modo cooperativo, hay que acostumbrarse a su física y el modo historia el repetitivo. ¡Guau! 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 Pues eso fue el mes de junio en cuanto a análisis en ROP, no fueron muchos. A ver qué tal se da el mes de julio. La semana que viene aquí lo tendrán y prometo no hacer memes de julio iglesia. Y recuerden, cada uno de estos análisis lo tienen de forma mucho, pero que mucho más detallada en la web de realovirtual.com. Algunos con anexos de diferentes sistemas analizados, otros con comentarios sobre parches con mejoras en incluso DLC. Así que si vieron a alguno que les interesó, no se olviden de darse una vuelta por la web. Y dicho esto, yo me despido hasta la semana que viene. El otro día me vino la factura de la luz y bueno, creo que esta noche tendré pesadillas. Hablando de pesadillas, se pueden pasar por Patreon para ayudarnos a soñar. Y si están que no pegan a los gomes, pueden suscribirse al canal, danos un like y si os apetece, dejar un comentario. Todo sea para adormilar al algoritmo de YouTube. ¡Hombre del silbido, tu fin está cercano! Baila sin parar, siente la primera acción. Juegos que te atrapan, pura diversión. De día a oble noche, siempre hay acción. Realovirtual.com es pura emoción. Silent Slider Vampiros a cazar Puzzles y estacas no se pueden escapar Retropolis 2 Detectives Robots Soy Philip Locke En la ciudad, en el caso estoy Muévete sin miedo, sigue la canción. Juegos que te envuelven, una revolución. De día a oble noche, siempre hay acción. Realovirtual.com es pura evolución. Blades, sorcery, magia medieval, espadas y hechizos, combate sin igual, leyes físicas en juego, todo es feudal. En este mundo de fantasía, todo parece real. Siente ritmo fuerte, sigue la misión. Juegos que te llevan, a otra dimensión. De día a oble noche, siempre hay acción. Realovirtual.com es pura información.